¡Hola a todos! Sí, sí, en esta ocasión otra vez, compritas de Teddy. En esta ocasión os traigo unas compritas de Teddy, como ya buenamente habéis visto. Y bueno, hemos descubierto un Teddy en Tarragona y bueno, te das un paseo, llevas en mente un par de cosas que ya las has visto a otras chicas por otros vídeos de YouTube. Y bueno, pues entras en una tienda nueva de Teddy, que la verdad es que de las que he echado, pues me ha parecido la mejor, porque grande, prácticamente todo lo que casi veo a otras chicas pues lo podía encontrar allí. Así que bueno, es que es imposible no pecar. Bueno, tengo que decir que creo que no me he portado muy bien, pero tampoco me he portado muy mal. Así que bueno, os paso a enseñar las cosillas y vamos a empezar ya. Bueno, reconozco que ya tengo algunos paquetillos de flores. Y también reconozco que en otros sitios este tipo de flores son un pelín más baratas. Pero os tengo que reconocer que es que estos colores, ya hace tiempo que lo había visto en otro vídeo, en alguno de los vídeos que veo de Teddy por YouTube, había visto estos paquetes de flores, que cuando yo he ido, por ejemplo, al Teddy de Chiclana, ni rastro de ellos, y me tenía enamorada este color. Estos colores que trae es que me tenía enamorada. A mí me encantan los verdes y los morados y es que este paquete lo han hecho expresamente para mí. Y cuando yo lo vi allí, pues digo, madre mía, madre mía, cuánto tiempo esperándote. Así que nada, me lo tuve que coger. Cogí este y ya que estaba otro tono que era este, pues digo, no te voy a dejar ahí. Ya que había solo dos tonos, pues digo, mira, me llevo uno de cara y... Y bueno, ya que vengo hasta aquí, pues a aprovechar un poquillo. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Pues ya os digo, me encantan los tonos verdes y morados y este paquete es que me parece una pasada de bonito los colores que tiene y... Bueno, 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 bueno. No me voy a repetir más, vamos a pasar a otra cosa. Bueno, no os he dicho el precio de las flores, las flores valen 1,75€ el paquetito. Bien, ahora os enseño estos sobres que la verdad es que en Teddy están bastante bien de precio. Son sobres de estos típicos de envío de burbuja. Como podéis ver, traen tres paquetes, vale 1€ y como tenía que hacer algún envío, pues me parece que va genial de precio porque ya normalmente en un bazar te cuesta... De este tamaño te puede costar perfectamente un sobre unos 75 céntimos, más o menos. Entonces pues por 1€ tenía tres sobres, los tengo ahí aparcaditos para cuando me haga falta, que ahora tenía que utilizar alguno. Así que bueno, pues me vienen de lujo. Creo que os acordaré que en el otro vídeo os enseñé este tipo de perlitas. Ya la había escogido en corazones, en dorados y en color de este que es como plata vieja. Y bueno, en esta ocasión me parece que los círculos que cogí la otra vez eran de dos tonos y bueno, pues en esta ocasión encontré los grises. No había, totalmente los quería en dorados solo, pero no había. Prácticamente es que había muy poquito, muy poquita cantidad. Entonces bueno, pues me traje otro paquetito que por 1€ pues está bastante bien. Y los quiero, bueno, para más cosas, pero sobre todo para algún tipo de flor, para ponérselo en el centro de la flor. Bueno, una de las cosas que iba buscando son estas bolitas, que son, pues ponen en el paquete bolitas decorativas, pero son bolitas que como vienen por un lado planitas y son como en forma de gota, pues las quiero para simular las burbujas. Por ejemplo, si haces por ejemplo una tarjeta que son con motivos marinos y por ejemplo pones un pescadito, pues para simularle por ejemplo burbujitas por arriba y demás. Me parece una gran idea y que tiene que quedar muy chulo. Así que bueno, los paquetitos los había de más colores, había este transparente, por ejemplo donde yo fui había también rojo, no sé si lo había amarillo y no recuerdo si había algún color más. Y bueno, este paquetillo vale 1€ y la verdad es que trae bastante cantidad, que la verdad es que no sé decir o si viene en gramos o en... No pone nada. La verdad es que no pone nada, pero bueno, la verdad es que viene bastante cantidad. Mirad, el mogollón que trae, la palma de la mano y bueno, creo que tiene que quedar súper chulo en algunas tarjetas y creo que tienen que dar muy buen resultado. Otra cosita de las que buscaba eran estos papeles de galaxias que me tenían también enamorada. Y bueno, ya que estuve allí aproveché buscando por todas las estanterías y había pocos papeles, pero los de galaxias pues los pude encontrar. Así que me los pude traer y bueno, os voy a grabar para que veáis los papeles por dentro. Había poquitos papeles, estas grandes solo había, uno de color blanco y negro, que la verdad es que no me hizo mucho tilín, así que los grandes no... Y tampoco había estas de estos de cartulina. Así que bueno, de los pequeñitos que había solo me gustó, bueno, el que lógicamente, el que iba buscando era el de la galaxia. Y vi este, que prácticamente a mí los tonos rojos no es que me llamen la atención, pero hay un papel en concreto que sinceramente no os puedo mentir, y prácticamente me compré el stack por esos papeles, que ahora os lo diré. Y bueno, prácticamente ya os digo, cogí el stack por un papel solo, aunque bueno, el stack está bastante bonito, ahora os lo enseño. Y bueno, pues nada, es que no lo pude evitar, me gustó ese papel y me lo tuve que comprar. Aparte que es que me recuerda a la película de Moulin Rouge, y bueno, no es por eso, no me lo traje por eso, pero bueno, ya os digo. Pues tonterías de una, ¿qué le vamos a hacer? Música Bueno, y como todo no son cosas de manualidades, pues también cogí, cogimos estas pinzas para no tener que utilizar los alfileres de la ropa, pues cogimos estas pinzas que costó el paquete un euro, y no sé si pondrá cuántas traen, y traen 15, para cerrar los paquetes y no tener que utilizar, como ya os he dicho, los alfileres. Y otra cosilla que cogimos para el baño fue esta especie de jabonera, bueno, especie no, se podría decir que es una jabonera, aunque la quiero para el baño, pero para poner otra cosa, que por cierto, tiene aquí un motivo marinero, tiene aquí un timón, pero se me ha caído por ahí, por no parar la cámara, pues no me he levantado a cogerlo. Pero bueno, no sabía yo que se podía quitar, oye, me parece a mí que me gusta más, hasta sin el timón este que trae aquí, así que creo que no sé si... Ah, bueno, vale, 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 estoy yo confundida. El timón que trae aquí es porque trae la chupona, la chupona para pegarlo en la pared, que bueno, si lo puedo colgar, lo colgaré, y si no, bueno, pues le tendré que poner el timón para pegarlo en la pared. Bueno, y esta tablita que tenéis aquí, que es de cristal, me la antojó mi compi Isabel Gave, porque la verdad es que ver sus vídeos es un peligro, porque es que te antojan muchas cosas, y te hace pecar, te hace pecar mucho. Y bueno, ella la compró en su día para utilizar las pinturas y demás, y la verdad es que me dio una gran idea. La busqué, por ejemplo, cuando estuve en el TDD Chiclana, pero no la vi, y aquí estaban prácticamente las dos que había comprado ella, que era esta y otra también, que tiene el fondo en color mint, que me gustaba más la color mint, pero me gustaba más este motivo, porque el otro tenía aquí un unicornio y una frase que creo que no era ni en inglés, creo que era en alemán. Así que bueno, al final me cogí la rosita, porque me gustó más los detalles, y bueno, pues nada, Isabel, tú tienes la culpa de esto. Que por cierto, costaba 1,75. Bueno, me costó 1,75. Y para terminar, os enseño esta cajita de aquí, que la veis, y es súper amorosa. Había otro estampado, que yo sinceramente me iba a decantar por otros estampados en color, rositas y con rayitas y una frase y tal, pero estaban todas que parecía que habían venido de la guerra. Arañadas, rotas, había muchas que, por ejemplo, esto lo tenía roto y estaba toda la tapa por un lado y la cajita por otro. Así que de las que había, miré, y la única que se salvaba era esta. Así que bueno, como la quería para utilizarla aquí, para echar los troquelados pequeñitos y demás, pues mira, cogí esta porque también me gustó el dibujo, no me disgustaba. Y bueno, ya os digo que las otras estaban, quedaban penitas. Y esta cajita costó 75 céntimos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero terminar de ponerme al día porque parece que estoy todos los días comprando y no es así. Hay cositas que son recientes, pero hay otros vídeos que hoy estoy subiendo que son cosas bastante, bastante atrasadas. Pero bueno, poquito a poco, pues conseguiré algún día ponerme al día. Nunca mejor dicho. Pues sin más por hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que abajo de la cajita de información podéis escribirme todo lo que queráis que yo, súper contenta y súper ilusionada, os leo a todas. Y os contesto, antes o después os contesto. Así que bueno, espero que nos veamos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!